Muy buenas noches, dependiendo de cuándo se meto este video, soy Yayo y estamos aquí en Pokémon Gaia Lo que estamos, eh, donde le dejamos en el episodio anterior después de haber estado investigando un poquito las profundidades del mar de esta región Oye, no jala ¿Por qué no jala concha de un ai? Ok, van a ver a Uso hoy un rato, gente, no pasa nada Venga, te like, sujete cuenta, ya sabes, aprovechando un momento super fail para arruinar mi carrera Están arruinando mi carrera de youtuber concha de tu madre ¿Qué tal? ¿Me veo facherito? Si uno me veo facherito, raza Extraño mi cabello largo, si les soy sincero, igual si no han visto mis videos antiguos, yo tenía el cabello larguío Igual él siempre usaba chonga, nunca se me nota, pero lo tenía un poquito largo el cabello Y era una cosa que me gustaba mucho, pero igual te aburre Yo quería vivir la experiencia de tener el cabello largo, o sea, para que no me contara Ahí está ya, vamos Estamos aquí, tenemos este equipo Pokémon Tenemos un poquito a Yair tocado, a Juanito tocado, pero no pasa nada porque Supongo que vamos allá rápido Para que recuerden, lo que tenemos que hacer en este episodio Es intentar llegar rápido a la ciudad, esa que no me acuerdo como se llamaba Quizá, Isis, algo así Y, ojito, con el ciudad outside, tenemos que irnos por acá arriba para llegar y ir hasta acá Porque tenemos que entregar un objeto valioso, por lo que entiendo yo Así que vamos a continuar y por aquí, vamos a checar a ver que hay acá abajo Aquí igual aquí hay un objeto, hay un MT ahí, pero ¿dónde? ¿Cómo la contigo? Voy con un repelente, gente, quiero agarrar esa MT para serles sinceros Porque igual puede ser una MT bastante interesante O igual puede ser una vir mierda Que lo más seguro porque mi suerte es bastante impresionante Voy a intentar conseguirla Igual no la puedo conseguir, supongo Es que no, porque hay que ser un... Igual por el otro lado me deja pasar Vamos a investigar Estoy muy contento porque me ha tenido un gran apoyo a mi canal Ha tenido bastante apoyo Ya así, cada vez checo, conforme voy checando las suscripciones Veo que al menos tengo una, tengo dos Y eso me pone bastante contento Y también veo que la gente ya está ahí viendo los videos, todas las cosas Me gusta mucho eso Así que si te gusta el video y todas esas cosas cursis Deja tu like, que está chido que lo hagas Está muy chido que lo hagas Vamos contra este tipejo aristocrata 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 Fuck Hacemos ir de vuelta No tengo a Blastoise porque tengo a Yair, a Jaimico por el... Surf, por el buceo más bien Así que Llegando a la ciudad Esta llamaban a... No me acuerdo como se llamaba Adzai Ahí igual hacemos... O a la aldea esa que está Aldashore Está muy raro los nombres, Adzai No son fáciles de aprender Retrocedió este Gran Bull Es más rápido mi Zero que un Gran Bull Igual los dos son súper lentos Así que Supongo que el nivel ayuda mucho El nivel de mi Zero Aparte ya sube de nivel Al 44 Es Estrika Tengo terremoto con... Tengo terremoto con Fidalgo Escavar Tengo Escavar Otra vez Fidalgo Para que le hagamos un Escavar Es Estrika Le pegamos súper eficaz Ya que es tipo Eléctrico Así que Lo mandamos a la Velva Salió de una Lujobol Si no me equivoco Si era una Lujobol Chispazo obviamente es más rápido Es un Pokémon súper rápido Se Estrika Aparte Fidalgo no es un Pokémon rápido Que tú digas Me hubiera gustado Que lo paralizada Para que se active La habilidad Haga ellas Igual Yo creo que Fidalgo lo mata de un golpe Porque Disculpe Le saca mucho nivel Y aparte pega Bastante duro Fidalgo Tiene mucho ataque físico Lo matamos a esa Zebra de mierda Sale un Stormland Que vamos a mantener Porque Stormland es Es tipo normal No Escavar no Concha Me hace triturar Porque más es un ataque Tipo siniestro Un Pokémon tipo Lucha Bueno En fin No entenderé nunca Los La máquina Aquí La IA De este juego De los juegos de Pokémon La IA es muy rara Igual A veces te avientan Unos partidazos Que tú dices Como que Por qué Otro combate Yo digo que Este episodio va a ser Bastante Va a ser Bastante Van a haber Bastantes combates Más bien Quiero decir Así que Aquí se viene Noche de combate Un episodio de combates Estuve Me dormí un ratito Gente Estaba viendo el fútbol Y De repente De un De la nada Me quedé bien dormido Y me levanté No sé Me dormí Al medio tiempo Del partido Entonces Vi el primer tiempo Se acabó El 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 primer tiempo Y de repente Me dormí Me levanté Y ya Iban en el minuto 89 Creo Del partido Y creo que A la mañana Y luego No sé Si les pasa a ustedes Pero cuando te duermes En las tardes A mí no me gusta Igual Hay gente que sí O sea Una siesta Lo que me menté Fue una siesta Pero Pero si Es súper raro Porque Yo siento Al menos A mí me pasa Eso Que me levanto Y me levanto Con una sensación Sensación Como que de cruda Igual O de resaca Para que me entiendan Mejor Porque a lo mejor Hay gente de otro país Que no sea mexicano Que no entienda Lo que es la cruda Igual Y sí No sé Te sientes Como si tuvieras Una resaca Como que si Pisteaste Tomaste el alcohol Cuatro días seguidos Y a mí Esa cosa No me gusta Vóltate Hija de puta Güey Qué Gengar Es más rápido Es más rápido Que mi Más atrás Hijo Güey Tengo el equipo Super Tocado Bolas Me mata Me mata Es que Fida Este No Tiene cuerpo Maldito No tengas No tengas Levitación Ya Supuestamente Está actualizado En nueva generación Así que ya tiene que tener Como Es que Es que Gengar pega Como Pega Pega Que pega Con odio Gengar Nitrogarga Es que Fuerza Lo normal Pega Pocos De gas Porque veneno Ya ves Pero le hago más daño Así que Y ya Hay que meternos Por la cueva Caverna Cósmica Oh Qué bonito Y Aquí me voy a quedar Un rato Aquí Para la miniatura Va a ser aquí Me gusta mucho Hola Tenemos un combate Si me ganas Cure de tus Pokémon Vamos a pelear Porque te voy a partir Tu madre Y aprovecho Para curar Y así ya tengo El equipo Nuevamente Todos Con Bastante vida Y de vuelta Metemos a Fidalgo Fidalgo Le voy a meter un Putazo Que lo Lo aguanto con 7 veces Porque tengo 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 Tiene más Tiene 50 No ¿Cómo que es más rápido Un puto Blissey? ¿Cómo es más rápido Un Blissey Que Fidalgo? ¿Cómo es más rápido? Curamos a los Pokémon Gracias Vamos a irnos por acá abajo Caverna Cosmica Aquí hay mucha Aquí va a haber mucha telita Gente Porque Aquí hay un objeto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cura total Esta Siempre me gustaría Investigar de fondo Esta Hueva Caverna Porque igual sale Algo interesante Raza Igual aquí hay unos Hay unos CMTs Hay unos Igual aquí hay objetos Igual aquí encuentro Fósiles Igual aquí No encuentro nada Y voy a quedar como un estúpido Súper emocionado Y no va a pasar nada Yo siento Me da la sensación Que va a haber piedras Aquí debe haber algo Megapiedras No No hay megapiedras Por aquí ya salimos Si veo Si ya veo Caverna cósmica No Ah por aquí entre No Pero no ¿No sales por aquí? No No hay nada Obraza Todo este espacio Y no hay nada No hay nada Ni no hay nada Las Las megapiedras Vienen como De forma O sea Se ven como Brillos Así Chiquitos Igual Si Otro referente Debe de Piedra Alba Les dije Empezamos con la piedra No quería pelear contra ti Porque maníaco Los Pokémon sueñan con nosotros O sea Si pero Que tipo de sueño Eso es la pregunta Del millón Que tipo de sueño Sienen los Pokémon Defensa férrea Yo digo que lo mato Porque le pega por 4 A 0 roca Yara 2 ¿Qué coño le hago ahí? Tengo chispazo Tengo Chispazo Yara 2 Onda bol Tío Acuacola me va a quitar bastante Porque si Ya no me acuerdo Donde estaba La enfermera Yo voy Voy a Ir a parrida Hay que recordar Donde está La La enfermera Hoy No Mamá Mamá No 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 Save 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 Salvamos Eh No sé gente No sé qué está pasando En este momento Conmigo Ayúdame Mamá Y voy a guardar En otro Porque luego se me olvidó Save 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 Guarda Joder Puta Aparte de este video Voy a Igual ya lo van a ver Es que siempre digo eso Pero luego termino subiéndolo Después de este video Pero voy a subir una reacción Eh Aún no sé a qué chingados Voy a reaccionar Gente Para serles sinceros Pero Para serles sinceros Pero ahí veo Que me gustaría ver Es que No sé gente No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué tal ya voy a reaccionar? Eh Igual ahí se me ocurre algo Ya vieron dos veces a Usui En este episodio Ya lo voy a cambiar Les advierto Que ya Usui Ya estará Ya no voy a volver a estar en mi pantalla Así que Recuerdenlo como un gran héroe Como un Juzbando Porque Es un juzbando O sea Somos otakus todos Todos somos otakus aquí Y hay que digan que no Es hater Sí o no Como un gran grave Para descanse Anda de haters Sí o no No quiero perder cuanto te dije Güey Así que Paso por acá abajo No te voltees Por aquí Bruta del The Short Aquí Igual Ya salvo Aquí hay un objeto Combate doble No 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 Combate doble No me obligues a pelear Oh Cura total Ya encontré varias curas totales De hecho llevo dos En el episodio del día de hoy Llevo dos curas totales Aquí no he capturado el Pokémon Igual Me doy una No sé Igual Acabando el episodio Antes de que se acababa el episodio Intento capturar un Pokémon Voy a checar toda esta zona Porque me interesa A ver si hay un objeto O algo O algo Hacer el ida y vuelta Metemos a El otro yo que tengo Por eso tengo a Juanito de primeras Porque tengo ida y vuelta O sea si me sale un Pokémon Que me desfavorezca Pelear contra él Con Juanito Hago ida y vuelta Porque Juanito es un Pokémon muy rápido Metemos aquí a Juanito Le quitamos El Robustez A este A este Closel Y metemos a Yair Más avalanche Me quita poco eficaz Me quita poco eficaz Me quita poco Porque es poco eficaz Terremotoro Para todos Así que Ya acabamos rápido Ok ya No te vuelves 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 Por aquí Hay una cueva Fuerza Tengo fuerza Si no tengo fuerza Entonces no 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 tengo Entonces Por aquí no Raza Pero por aquí Si puedo cobrar O sea Creo que Esta parte del juego Fue como que Totalmente O sea Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Vamos a continuar Tenemos que ir por acá Por aquí Igual ya me dan chance De Esto ya lo checo después Porque a lo mejor Por aquí ya salgo Así que Hay que llegar por acá Aprovechamos No quiero pelear contra ti Siempre digo eso Y termino peleando Contra él Es lo que más coraje me da Voy a llegar por acá Porque por acá También había una Salida Bueno Unas escaleras Aquí igual no hay nada Queremos que si haya algo Hay un objeto ahí Acá hay un gordo Vamos a checar por acá Y yo estoy gordo Así que yo me puedo Yo puedo decirle gordo A los gordos Porque estoy gordito yo Así que Para que no empiecen De llorones Porque Si tú eres flaco Y te burlan los gordos Ahí sí hay pedos Ahí sí es Gordofóbico Pero yo soy gordo Yo soy gordo Así que yo sí Me puedo borrar De los gordos Aquí no hay nada Es que ¿Por qué se ni todo Este pido Si no va a haber nada? No creo pelear contra ti Cascada No tengo cascada Que está bien chido Conseguirla Pero no Ese güey va a querer Pilear Y no quiere pelear Igual cuando Consiga cascada Ya podré venir por acá Así que sí Hay que seguir por ahí Abajito Es que esto Lo estoy haciendo yo Porque la verdad A mí no me importa O sea Pero quiero que ustedes Tengan un buen Gameplay Para que Si están jugando Este juego O llegan a jugar Este juego Sepan que Aquí no hay ni vergas Y no pierdan Tiempo como yo Lo acabo de perder Por eso estoy checando Abajo no sé Cómo llegar a la MT Esa que está Por ahí abajo Igual por acá Me dan chance Así que vamos a ir A pasar Vamos a ver Volvemos Volvemos Entonces una y de vuelta Tuve que hacer un cortecito Porque Me va a pasar algo Me va a pasar algo Importante Me siento guapo Ustedes se sienten guapos Tienen que sentirse guapos Tienen que amarse Porque si ustedes no se aman Nadie nos va a amar Empiezan con ustedes Primero Si ustedes quieren amar a una persona Tienen que saber amarse A sí mismo Valorarse Respetarse Quererse Lo importante es valorarse Son muy importantes Ustedes Son muy importantes Para cualquier persona Aunque no sepan Ninguna persona Con el simple hecho De que estás vivo Eres importante Y si Soy un basado Y que Me vale madre Así que Cuídense mucho Los quiero mucho Me morí aquí En pleno En pleno video Y nunca veía en este video Y ya no subiera video Si lo preguntan Que le pasó a este gran youtuber Con un gran futuro Llamado Y ya yo vese Este viejo Golpe roca Aquí hay una ¡Ah! Un restauratorio Por aquí Supongo que por aquí va a ser Lo del No Bueno aquí estamos Por pasar No te voltees Vultate para allá Aldea A the shore Esta es la floristería A the shore Hablimos luego Del festival De meteorito Ok Festival Lo siento Acabo de regresar Un excursionado Que buena Gózmica Me tomaron tiempo De Este hueá De vender Piedras Ya va a empezar Ya va a empezar Que va a empezar Tiene un centro Pokémon Dios bendito Agradecido Con el de arriba Pero con el de más Arcegos Te amo Acabo de descubrir Cómo aprovechamos La tienda Primero le pido Y ya lo pensaba Venden piedras evolutivas Aquí Oh Qué placer Oh Me vengo Ay no Mami Tengo bien cansada Me voy a dormir Acabo de este video Me voy a dormir Aquí venden Mamada y media De que no me importa Saben que Un otro monedos Es de The shore De hecho es mi hijo Esto me voy a Cuando lleguemos A la liga Pokémon Hay que descubrir Quien es el hijo De este señor Papá quiere Ese puente Más que mi Ok Ha sido el puente Guiado Si Yo dirige la obra Es el más grande Logro de mi vida Oh Foco 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 No wey Pobre morra Wey No Ya Ya Rápido Ok Que feo No saben así Gente Este es el festival Número 200 Del meteorito Hace apenas Una generación Es esta misma tierra Donde estábamos Estamos parados Fue sacudida Por ya saben que Nuestro Clefairy Hará la danza Del meteorito Como es tradición Veamos el espectáculo Veamos el espectáculo Gente Veamos el espectáculo No pasó nada Esto es raro Esto es raro Clefairy ¿Por qué te detuviste? Clefairy ¿Por qué te detuviste? Clefairy ¿Por qué no has abandonado? Tal vez Clefairy Tuvo una premonición De esta sacudida Supongo ¿Qué tal la experiencia De esta No puede ser Viajé miles de millas Por esta ceremonia Este es por mucho peor Festival del meteorito Qué fiasco Buu Trabajo para nada Buu Me voy de aquí Todos se fueron Mi reputación Como el gran elder Se va a cuesta abajo Tú sigues aquí ¿Podrías ayudarme Por favor? Le he dedicado Toda mi vida En un festival del meteorito Mi padre y mi abuelo Pudieron con la responsabilidad No puedo Revenar su legado Dime ¿Me ayudarás? Sí Pues tengo que hacerlo Conozco mucho Sobre los Clefairy Su origen en Octus Ven conmigo Planeamos Cómo recuperar a Cherry Dame A Cherry Dame un segundo Acá Es el libro Sobre el origen de Clefairy Veamos El primer avistamiento De Clefairy Fue en el monte En un encanto Clefairy llegó a Octus Luego del impacto De un meteorito En Edashore Cada año Un descendiente De Clefairy Realiza una danza En homenaje A sus antepasados Se dice que Luego de la festividad Clefairy Se retira del lugar Donde impacto El meteorito Sin embargo Esta ubicación No se conoce Hasta la fecha Esto explica Por qué nuestro Clefairy Uyó También dice Que su destino Es reconocido Bueno Se dice Que la gavirna Alcónica Fue formada Por un meteorito ¿Qué es Que eso Significa Que fue el lugar Inicial de impacto Bueno En ese por un lugar Hay que Caverna De nuevo Abajo Puta hueva Bueno Que vamos a dejarlo Gente Mañana Continuamos Con más Al que Investigar A Clefairy Y todo ese rollo Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Adiós Deja tu like Perro